Artista de la línea de la concesión, mi amigo Domingo, quítate esto ahí, ¿qué te está perdiendo el partido amigo? Hombre, el partido veo mucho pelotazo, no bueno, mucho pelotazo, hay que jugar un pico más enorme abajo porque ellos tienen un efecto de 5, ellos atrás no juegan el balón, sino que van al pelotazo así que imposible, yo creo que abriendo un poquito más las bandas y luego aprovechar las acciones que ha tenido por ejemplo Isco y esta última de Roberto, hay que aprovecharla si tenemos un juego que no aprovechamos, entonces, malo ¿Es una de las partidas que ganan? No es muy difícil, pero hombre, es que si no ganamos, vamos, no lo vale ni en empate creo entonces, si se gana es por 1-0, justito, eh, y Dios quiere que no lo marque porque, o sea que este Sanluque me está dando la tarde, es un buen jugador y bueno, bueno, muy bueno, bueno, pues agarrado que este un ocelo sea, sea realidad este controlado al final, amigos, muchachos Que lo hagamos todos, que lo disfrutemos, ¿ves? Esto es lo que todos queremos, bueno y disfrutadlo, y vamos a ver si encontramos a alguien más